Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a dar las últimas horas de cuatro casos. Este vídeo va a ser un pequeño resumen de dichos sucesos porque realmente las novedades de cada uno de ellos no son tan amplias como para hacer un vídeo completo. Entonces he decidido realizar uno en el que resumamos esas novedades de cada uno. Bien, vamos a empezar por el primero de todos que viene a ser el más mediático de los que hemos tenido estos últimos días, que es el caso de Camila, la pequeña de ocho años a la que asesinan en Taxco, Guerrero, México, y que además también después se termina linchando a la presunta autora, Ana Rosa. Bueno, ¿qué quiero decir de este caso? Lo primero es que a través de Amnistía Internacional y la ONU, la parte de Derechos Humanos de la ONU, han emitido su preocupación y han instado al Gobierno de México a realizar una mayor investigación en el caso de Camila. Voy a poner las notas de prensa de las dos organizaciones o lo que comentan las dos organizaciones para que la veáis aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con esta nota de prensa del imparcial en la que habla que Amnistía Internacional exige investigación exhaustiva en el caso de Camila Gómez Ortega. Continúa diciendo Ciudad de México, Amnistía Internacional, ha emitido una advertencia severa este lunes instando al Gobierno de México a realizar una investigación exhaustiva sobre las fallas de las autoridades en el caso de la desaparición y feminicidio de Camila Gómez Ortega, una niña de ocho años, en Taxco de Alarcón, Guerrero. La organización demanda garantías para que estos trágicos eventos no se repitan. El comunicado de Amnistía Internacional resalta la incapacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para actuar con la debida dirigencia, especialmente en situaciones urgentes. Una preocupación que Amnistía Internacional ha expresado durante décadas. La tragedia de Camila, secuestrada y asesinada el miércoles pasado, desató la ira de Ciudadanos, quienes lincharon a una mujer acusada del crimen. La Fiscal General del Estado de Guerrero está tratando la muerte de Camila como feminicidio y la de una mujer como homicidio calificado, habiendo detenido a otros dos sospechosos. Ya sabéis, a los dos hijos, ¿no? Amnistía Internacional critica la falta de rapidez de la FGE de Guerrero en emitir órdenes de aprehensión y la ineficacia de las fuerzas de seguridad locales para proteger a los acusados. Además, condena las declaraciones del secretario de Seguridad de Taxco, yo diría exsecretario, ya sabemos que dimite ayer, que estigmatizan a la madre de Camila desviando la responsabilidad de proteger a mujeres y niñas de la violencia. La revictimización de la madre por parte de autoridades locales es absolutamente inaceptable y desvía la atención en vez de asumir las responsabilidades de garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia, así como de actuar con debida diligencia durante una denuncia de desaparición, le declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se está actuando en la investigación y prometió un informe detallado para este martes. De hecho, prometió que este martes sus funcionarios de Seguridad Ciudadana, la Marina y la Defensa Nacional harán un reporte, sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuando la encontraron las órdenes de detención, los actos estos de ajusticiamiento o linchamiento y todos los antecedentes. Bueno, ya sabemos que se produjo y hubo una rueda de prensa que la publicamos aquí ayer, por aquí os voy a dejar el vídeo, en la que el subdirector de Seguridad habló y comentó las cosas. Pero vimos en esa rueda de prensa que tiraba balones fuera y asumía muy poca irresponsabilidad en cuanto a las autoridades. No, no pudieron hacer nada, se dieron las órdenes oportunas, en fin, no, mentira, no asumiste irresponsabilidades, que es lo que deberíais haber hecho. El alcalde de Taxco sí ha salido diciendo que ha habido varios errores por parte de las autoridades y de la policía. Ahora pasamos a la ONU, Derechos Humanos de la ONU, que dice, denuncia la pasividad de las autoridades mexicanas ante el asesinato de la niña de ocho años Camila Gómez Ortega en Guerrero. Dice así, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, ONU DH, ha expresado su profunda preocupación y consternación ante la reciente tragedia que ha sacudido a la comunidad de Taxco de Alarcón, Guerrero, con el devastador asesinato de la niña de ocho años Camila Gómez Ortega. El pasado 27 de marzo, la pequeña Camila fue secuestrada y posteriormente hallada sin vida, lo que desató una oleada de indignación en la población, resultando en el linchamiento de Ana Rosa Díaz Aguilar, quien falleció a causa de los golpes recibidos. Además, dos hombres implicados en este crimen se reportan graves. Nos sumamos a la consternación por la desaparición y asesinato de la niña Camila en Taxco, Guerrero. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad con la familia de Camila y a la sociedad que ha sido estremecida por el lamentable crimen, declaró la ONU de Derechos Humanos en su cuenta de X antes Twitter. Según el organismo internacional, la respuesta de las autoridades ante este abominable crimen ha sido marcada por la pasividad. A su vez, la ONU rechaza enérgicamente cualquier forma de linchamiento recordando que éste no constituye un acto de justicia, sino de barbarie. Somos conscientes del dolor y la frustración de sectores de la sociedad ante la pasividad de las autoridades. Al igual que la madre de Camila, reprobamos el linchamiento. Reiteramos que un linchamiento no es un acto de justicia, sino de barbarie, ha expresado. Por último, condenan las expresiones de quienes han permitido responsabilizar a la madre de Camila, quienes han pretendido disculpar por lo sucedido, asegurando que la prevención, la búsqueda y el acceso a la justicia es una responsabilidad de las autoridades. Reiteramos la importancia de contar con mecanismos de búsqueda inmediatos, actuar con la debida diligencia, garantizar una acción coordinada y responder de forma pronta ante hechos de esta naturaleza, verando siempre por la protección especial que merecen las niñas, ha afirmado. Bien, como hemos podido ver, tanto la Anistía Internacional como la ONU hacen verdadero hincapié en la actuación de las autoridades respecto al crimen de Camila y luego al posterior linchamiento de Ana Rosa y de sus hijos. Echan bastante culpa las autoridades y, en realidad, es un fiel reflejo de lo que allí ocurrió, ¿no? De la desidia y la mala praxis tramitada por ellos, ¿no? Por las autoridades y por los responsables de dichas autoridades. Y, además, también hacen hincapié en las palabras del secretario de Seguridad que inculpaba a la madre, ya no solo en la desaparición de Camila, sino también en señalar a Ana Rosa para que sus vecinos terminaran linchándola, ¿no? O sea, que se quitaba totalmente la responsabilidad y tiraba la pelota en el tejado de la verdadera víctima, que es la madre y la familia de Camila. Bueno, lo que me ha parecido es que deberían haber hecho también alguna puntualización y haber hablado no solamente del caso de Camila, que sí, que es el más mediático y demás, pero se han olvidado, por ejemplo, que en México, en este último sexenio han muerto 1.400 niñas, que equivalen a 23 niñas al mes, o sea, asesinadas, 23 niñas al mes asesinadas. Y según datos del año 2022, en México se producen 10 asesinatos de mujeres diarios. Se reportaron 3.000 muertes de mujeres en el año 2022 por asesinato. O sea, creo que existe un grave problema. Existe un grave problema que deberían de empezar a intentar atajar y, además, los organismos internacionales no solamente hacerse cargo cuando ocurre un hecho como este, ¿no? Sino que me parece bastante alarmante que en un país civilizado como México, un país que se presupone tiene un Estado de Derecho, se alcancen estas cifras o estos números. Hablamos de 10 mujeres diarias. Y, además, hablamos no solo de 10 mujeres diarias, es que hablamos de 24 niñas al mes. O sea, 23, perdón, 23 niñas al mes. Me parecen unas cifras brutales y que cualquier dirigente de cualquier país debería de caerse en la cara de vergüenza con estos datos. Dicho esto, yo no catalogaría el crimen de Camila de feminicidio, porque yo entiendo que no la matan por ser mujer, ¿me entendéis? O sea, yo lo catalogaría como infanticidio. Y aquí igual habría que mirar también cuántos niños o cuál es el número de niños asesinados en México, no solamente de niñas, porque muchas veces nos olvidamos también de las víctimas infantiles, y hablo de las infantiles masculinas, que también son víctimas de abusos y de asesinatos. Así que, igual, si también tratásemos los casos como se tienen que tratar y no lo catalogásemos dentro de cierta violencia, como muchas veces he intentado defender en el canal, pues tendríamos a lo mejor más víctimas a las que poder también asistir, e intentar evitar que la muerte de ellos también se produzca. Porque los niños, y hablo de los niños en general, niños y niñas, hasta cierta edad comparten violencia. Hasta cierta edad la morfología de un niño y una niña son muy parecidas y comparten violencia. Entonces, yo creo que decir que Camila muere de feminicidio por el hecho de ser mujer se la mata, yo creo que no. Creo que a Camila se la mata por el hecho de ser niña, como podría ser un niño, por el hecho de ser menor. Por lo tanto, yo lo catalogaría como infanticidio y empezaría a intentar buscar los datos de infanticidio de México. Bueno, dicho esto, es lo que quería actualizar en el caso de Camila. Ya sabéis, también he de decir que se está empezando a identificar a la gente por los vídeos que hay que lincharon a Ana Rosa. Además, ya se han identificado a cinco de los más activos y se está llevando a cabo, según se dice, una investigación exhaustiva con los cientos de vídeos que corren por Internet. Así que, bueno, imagino que en breve, si no hay decidia otra vez por parte de las autoridades, si no hay mala gestión, se empezarán a producir detenciones y a abrir carpetas a una multitud bastante grande de gente, porque, como pudimos ver en esos vídeos, había bastantes personas que actuaron de ese linchamiento. Bien, hasta aquí lo del caso de Camila. La última hora que tenemos de momento. Y ahora vamos a hablar del caso de Émile. Émile, que aquí en España me dijeron que era como Emilio y que en francés se pronuncia Émile. Bueno, pues Émile sabéis que encontraron sus restos hace unos días en un camino, en un, digamos, en un sendero bastante poco transitable, como a un kilómetro aproximadamente, kilómetro, 800 metros, kilómetro de donde fue visto por última vez. Bueno, han llegado algunos datos ya de las primeras hipótesis de la autopsia y de los estudios antropológicos de los restos encontrados, que han sido el cráneo, básicamente. De momento no se ha podido determinar las causas de la muerte. Con los restos encontrados ha sido totalmente imposible. Lo único que se ha podido determinar con dichos restos es, primero, que estos mismos no fueron nunca enterrados, que además presentan algunas mordeduras de animales, de varios animales. Por lo tanto, han tenido que estar expuestos durante bastante tiempo a la intemperie. Y lo que están tratando de averiguar es si permanecieron siempre en ese mismo sitio o si fueron trasladados hace poco o puestos ahí por terceras personas, por animales o por el tiempo. También hablaban de que las condiciones meteorológicas podrían haber influido a que apareciesen ahí. Hay que decir que como a unos 150 metros aproximadamente, en un arroyo, a la cercanía de un arroyo, se ha encontrado la ropa, se ha encontrado los zapatos, la camiseta y los pantalones del pequeño. Me parece raro que se haya encontrado, sinceramente, vale, y aquí no voy a entrar a opinar o a dar hipótesis, pero es un tanto raro que a esa altura aparezca toda la ropa junta y, sin embargo, no aparezcan más restos. Simplemente la ropa del niño, que también se ha llevado ahora para analizar y ver, bueno, que si se arroja algo de luz o puede arrojar algo de luz a lo acontecido. Se siguen buscando restos, se sigue buscando el cuerpo entero de Emil. De Emil, y además también, como ya sabéis, se hizo una reconstrucción de las 17 personas, con las 17 personas que en ese momento habitaban en la aldea, ¿no? Porque creo que son 23 o 25 habitantes, pero en el momento en el que desaparece Emil solamente había 17. Parece mentira que, viendo el caso de Emil, investigando un poco más, te das cuenta del linchamiento al que fue sometida la familia. La familia, por lo visto, según se comentan los medios, es una familia tradicional cristiana, muy creyente, y siempre puso en manos de Dios la aparición de su hijo, ¿no? Y se le ha criticado, se le ha criticado fuertemente por medios y se le ha criticado fuertemente incluso por figuras bastante relevantes allí en Francia, ¿no? Entonces, me parece que, hombre, que habría que tener un poquito de respeto con las creencias de cada uno, y si estas familias religiosas y católicas pueden estar en todo su derecho de poder serlo. De momento, vuelvo a repetir, son las únicas novedades, no se sabe todavía las causas de la muerte, se siguen investigando, siguen antropólogos forenses y forenses intentando determinar cómo pudo fallecer Emil. Emil, lo único que podemos saber, que lo han dicho también, es que en el cráneo no se encuentran ni fracturas, ni traumatismos, que pudiesen decir que el niño pudo morir de un golpe en la cabeza. Sí es cierto que hay ciertas zonas del cráneo que tienen ya fracturas, pero son postmortem, o sea, después de la muerte, ¿no? Se le produjeron al cráneo una vez que ya Emil estaba fallecido. Así que, bueno, de momento no hay muchas más noticias, estamos a la espera de que siga avanzando la investigación y la extraeremos aquí, como bien he dicho. Ahora voy a hablar del caso de Derek Rosa. El caso de Derek Rosa tiene muy poquito de qué hablarse, porque ayer se produjo una nueva audiencia, una audiencia casi improvisada, porque estaba fijada para el día 17, pero bueno, ayer se adelantó para que la defensa volviese a pedir una serie de pruebas a la fiscalía. O sea, ¿la audiencia exige a la fiscalía el vídeo completo de la Cámara de Seguridad de Vigila a Bebés que había en la habitación de la madre de Derek? A ver, voy a decir una cosa que igual os sorprende, pero los fanáticos de Derek Rosa van por ahí diciendo que, o los fanáticos o los que defienden a Derek Rosa, hay gente que es fanática y hay gente que no, que lo defienden sin ser fanático, pero bueno, suele haber una cierta tendencia al fanatismo, ¿no? Van diciendo por ahí que este vídeo no existe, o sea, que el vídeo de la Cámara no existe, bueno, pues si no existiese ese vídeo no se pediría, o sea, ese vídeo consta en las diligencias policiales, y es más, se le ha dado una parte a la defensa, pero la defensa lo quiere completo. Por lo tanto, desde aquí deciros que si se está pidiendo es porque existe, y además está en las diligencias, y además la defensa ya tiene una parte, está pidiendo el vídeo completo sin cortes, porque por lo visto ellos se les han dado con cortes y los quieren sin cortes, ya lo pidieron en su día y lo vuelven a pedir ahora, porque al parecer fiscalía todavía no se los ha dado. Aparte del vídeo, también exigen o piden que se les entregue, pues la ropa que llevaba aquella noche Derek, los enseres personales, el teléfono móvil, todo, todo lo que Derek llevaba en ese momento, incluso han pedido la videoconsola para poder, imagino, hacer un peritaje y analizar las conversaciones que pudiese tener con su amigo este, al que se le mandaron las imágenes, o dice él que le mandó las imágenes del crimen, ¿no? Bueno, en fin, también hay que decir que, bueno, muchas personas han llevado una gran desilusión, porque cuando se enteraron que iba a existir esta vista, ya hablaban de que si Derek iba a salir a la calle, de que si Derek le iban a dejar salir, que si se iba a demostrar que era inocente, que se nos perdonen, o sea, es una audiencia para seguir pidiendo una serie de pruebas que todavía no se le han dado a la defensa, a la fiscalía. Lo que añadió es que muchas de estas pruebas aún se encuentran en el laboratorio y no se les ha podido ofrecer. Según tengo yo entendido, y según he estado yo investigando en el tema de Estados Unidos, es cierto que la fiscalía es muy reacia a entregar sus pruebas porque las usan como, digamos, unas en la manga durante el juicio. Entonces, intentan siempre retenerlas lo máximo posible para evitar que la defensa pues cuente con ellas y pueda, pues, buscar alguna alternativa a las pruebas que ellos poseen. Entonces, esto, según leo y según he estado mirando, es una práctica muy habitual. Que la fiscalía intente o pruebe suerte a ver si evita darle ciertas pruebas a la defensa y así poder, pues, digamos, jugar con ese A en la manga. Aquí en España es diferente, pero en Estados Unidos, por lo visto, es práctica habitual en todos, o en la mayoría de este tipo de juicios, ¿no? Entonces, bueno, que no se lo hayan entregado, es algo habitual, y que la defensa lo pida también. El juez ha vuelto a decir a la fiscalía que le tiene que entregar dichas pruebas y ha, digamos, ha convocado para una nueva audiencia, ha quitado la del 17 y ahora los ha convocado para el 19 de abril. Esperemos que el 19 de abril y todas estas pruebas estén listas, pero parece ser que se va a intentar alargar el proceso el máximo posible y puede ser que nos vayamos incluso a años, ¿eh? O sea, que tengamos un juicio que no vayamos a verlo en unos meses, sino que suceda dentro de algunos años. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vuelvo a repetir, para todos aquellos que querían que Dere iba a salir libertad en esta audiencia o que Dere lo iban a cambiar a una prisión de menores, no, sigue todo igual, Dere sigue la prisión de adultos y, además, no tiene viso de salir en defensa con las pruebas que tiene en su contra. Sigue sin haber nadie más investigado, ni el padrastro, ni nadie. El único implicado ahora mismo en la muerte de Irina se llama Derek Rosa y es su hijo, de 13 años de edad. Y, además, es de decir que os podéis quitar de la cabeza que el vídeo no existe porque la defensa lo está pidiendo precisamente por eso, porque sí existe. Ellos tienen una parte en la que está cortada y ellos lo quieren, pues, íntegro. Veremos a ver cuándo se lo dan, veremos a ver cuánto se prolonga esto y veremos a ver qué sucede en la audiencia del día 19. Bien, ahora vamos a hablar de una pequeña última hora del caso de Daniel Sancho. Ya sabéis que está el juicio a la vuelta de la esquina, que da muy poquito tiempo. Y he comentado que ha salido en la prensa hoy. De una manera, a mí los titulares que me gusta leerlos porque son muy, guau, algo así como la audiencia de CosaMuy rechaza el testimonio de los padres de Edwin Arrieta. Esos son los titulares, ¿no? O el tribunal de CosaMuy rechaza que los padres de Arrieta testifiquen durante el juicio. Bueno, el tribunal no ha rechazado que los padres de Arrieta testifiquen en el juicio. El tribunal lo que pasa es que les ha dicho que no tienen los medios técnicos para poder hacer la declaración por videoconferencia. Y como los padres tienen una edad y unas enfermedades que les es imposible trasladarse a Tailandia, el juez o el tribunal o el presidente del tribunal les ha dicho que tienen dos opciones. o les pasan por escrito lo que los padres iban a declarar, que los padres lo que iban a hacer más que nada era demostrar que se encontraban en un estado económico bastante lamentable tras la muerte de su hijo, que era el sustento de la familia. O sea, el juez les ha dicho podéis entregarme eso por escrito sin ningún problema o que otra persona de vuestra familia se traslada a Tailandia y declare en el juzgado. Entonces, claro, puede ser que la hermana, imagino que es joven, pues se traslada a Tailandia y termine declarando ella en la corte. O simplemente que se transmita por escrito la declaración que iban a hacer los padres. O sea, no es que se haya rechazado su declaración, sino que no tienen los medios suficientes como para poder hacer videollamadas y hacer la declaración vía telemática. Es lo que ha dicho la corte de cosas muy... Y bueno, pues los abogados imagino que estarán trabajando ahora en solucionar esto y ver si viene la hermana o se hace por escrito lo que le han pedido. Los que sí han rechazado ir y no van a ir de testigos son el psiquiatra misterioso que ha dicho que no va, que no sabemos quién es, me lo imagino, pero no sabemos quién es, la novia de Daniel Sancho y una amiga, yo dije un amigo el otro día, no es una amiga que también iba a declarar en el juicio y que también ha dicho que no va. Y además, hemos conocido un dato sorprendente y es que aunque el juicio esté programado del 9 de abril al 3 de mayo, si el juez en algún momento del juicio determina que los actos se han probado, o sea, imaginaos que empieza el juicio y empieza a desfilar gente y el juez cuando lleva cuatro días de juicio dice a mí no me hace falta más juicio, punto, se acabó el juicio y dictó sentencia, bien para una cosa o bien para otra. Si el juez en cualquier momento, según las leyes tailandesas, en cualquier momento él determina probados los hechos o probada la inocencia de Daniel, automáticamente puede dar por concluido el juicio. El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el último día, pero el juez tiene parte de protestar para poder terminar el juicio sin tener que escuchar al resto de testigos. O sea, el juez, imaginaros que ahora llega el forense y dice pam, 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 llega la policía y dice pam, pam, pam y dice se acabó el juicio. Ya está. O llega la defensa de Daniel y dice pam, 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 y los creen y dice se acabó el juicio. O sea, el juez tiene parte de protestar suficiente como para poder terminar el juicio en el momento que él desee, sin tener que dar explicaciones y sin nada. Bien para una cosa o bien para la otra. O sea, que si el juez dictamina que se han probado los hechos en el tercer día, el juez dice pum, invito a sentencia y si se proban, si el juez dictamina que se ha probado que Daniel Sancho el tercer día, pues lo mismo. O sea, que ahí funciona así. Así que nada, vamos a ver qué sucede. En principio, el juicio debe de estar entre el 9 de abril y el 3 de mayo, pero con esta premisa pues nunca se sabe lo que puede pasar. Así que, bueno, familia, estas son las tres actualizaciones de los cuatro casos que quería traeros hoy. Son cuatro novedades, como habéis visto, no son muy largas, aunque se nos ha ido un vídeo de veintitantos minutos, pero bueno, veintitantos minutos para cuatro casos creo que no son muy largos. Os seguiré manteniendo informados de todo lo que vaya sucediendo y esta noche pues tendremos nuestro directo de jueves. Así que poco más, un saludo y hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!